3, 2, 1 ¡SORPRESA! Y llevo un par de días con un dolor de garganta impresionante De hecho los de mi casa dicen que me parezco a un león, mirad Y yo ya no sé qué hacer De hecho mi madre me ha dicho que me tome estas pastillas pero no me he tomado ninguna Y estas cinco que veis por aquí no me las he tomado yo Es todo una maldita ilusión de la humanidad Así que por primera vez vamos a tomarnos una pastilla de estas blancas Si mañana no subo vídeo, decirle gracias a mi madre que me habrá envenenado con estas pastillas También me ha dicho que me abrigue pero como veis no me abrigo La cosa es que mi pana franela está igual de seco que yo Franela, mi mamá me ha dicho que tienes que tomar unas pastillas ¿De qué? Unas pastillas blancas ¿Para qué? Pues no sé, para que dejes de estar tan seco Y también me ha dicho que el secador viene muy bien para secar la sequía Con lo cual vamos a conectarlo Y franela, ya no vas a estar enfermo Hay que hacer caso a mi mamá, hay que hacer caso a mi mamá Porque si no nunca volveremos a ser las mismas personas que antes Pero bueno, ahora sí que sí empezamos el vídeo súper pregués, súper animados Aunque tenga la garganta súper reventada De hecho es que ahora mismo voy drogadísimo casi Porque es que después de la pastilla que me acabo de tomar Que me la ha dado mi mamá Mamá, si me estás viendo, me estoy tomando las pastillas realmente Creo que esto también me ha mandado mi madre Es un paquete enorme de pastillas ¿Será eso o no será eso? Porque es que una de las cuatro noticias que os voy a contar ahora Sí, sí, porque tengo cuatro malditas noticias para contaros en este vídeo Es que no paran de llegar paquetes súper raros Espero que sean pastillas de la mamá Porque es que si no, mal, mal, mal Como iba diciendo, no paran de llegar paquetes súper raros Que nadie ha pedido a casa Y no sabemos qué son esas cosas De hecho es que ayer llegó esto A ver, hay un problema muy gordo Es que son las 13 de la mañana Y alguien no para a picar a la maldita puerta ¡Cállate, señor! ¿Pero quién está tocando la puerta? Pues no lo sé, pero no paran 3, 2, 1 No me lo puedo llegar a creer otra caja Creo que sé de lo que es Y por fin nos ha llegado lo que hemos pedido ¡Vamos! Minescape es una marca ideal para la higiene de los hombres ¿Yo soy un hombre? Creo que por estos pelitos deduzco que soy un hombretón Pero necesito ponerme guapo para conquistar a la chica que me gusta Y creo que la versión 4.0 de Minescape me viene genial Esta maquinilla me gusta muchísimo porque no me corto la piel Realmente puedes afeitarte lo que tú quieras con la maquinilla Su batería dura más de 90 minutos Y el producto está muy bien La ventaja de esto es que es para todo el cuerpo Tiene un neceser brutal Una máquina de nariz Unos cortaúñas Y un montonazo de cosas más Estoy muy contento Y creo que podré hacer absolutamente todo lo que yo quiera a partir de ahora con esto Además mirad, tiene una lucecita Y está muy guay No olvidéis que absolutamente toda la información la vais a tener en la primera línea de la descripción del vídeo Y ahora sí, teletransportémonos La segunda noticia Hola cámara Hola cámara Por lo cual antes de que se dé cuenta Vamos a robarle algo de comida No tiene nada de comer o qué tío Este tío de que se alimenta franela No lo sé Con mucho le podremos robar un bote de sal No antes de que esa cámara ahora mismo nos detecte unas patatas Me gusta franela Las galletas Me gusta, me gusta, me gusta Incluso, wow, unos palillos de estos Me gusta, me gusta Hola Pablos, antes de que la cámara nos detecte Shh, aquí no ha pasado absolutamente La tercera noticia es que absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir Fuera coñas, estamos a punto de los 2.100.000 suscriptores Y pronto vamos a presentar nuestra nueva casa Por lo cual, por favor, suscribiros al maldito canal Pop, 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 wow, wow Ahora sí, que me acabo de reventar la garganta 100% Dejémonos de bromas, es que la tercera noticia de este vídeo Es que hoy vamos a ver por sorpresa a mi familia de Ucrane Que está en la casa de mis padres Están ahí tranquilamente porque es que era totalmente inviable De que se queden aquí porque aquí hay muchísimo ruido Tiramos un montón de petardos y hacemos un montón de locuras Y los niños se tienen que ir a dormir antes de las 10 Por lo cual era totalmente inestable de que ellos se quedasen aquí Además, yo me he puesto súper enfermo Frana también está seco Y pues tampoco es plan Y ya la última noticia es que vamos a ver lo que hay en esta caja Porque yo no la he pedido A saber lo que hay aquí en día Hola, 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 hola Ya sé lo que hay Ya sé lo que hay, qué guapo Dios Dios, Frana, tienes que reaccionar antes de que lo vea la gente No me lo puedo creer ¿Qué opinas, Franera? Bueno, tú estás loco de la cabeza Lo mejor de todo es que tu chaqueta refleja con el foco Mira, vamos a la oscuridad, ven Qué guapo, Franera Literalmente eres el niño reflectante Así que 3, 2, 1 Mirad la jodida locura Que es, esta es una maldita minigun Y mirad cómo es por la parte de delante Holy, holy shit, bro Qué guapo, tiene más de 48 jodidas balas Es impresionante mirar cómo gira Y tengo unas ganas de probarlas Malditamente extrema La pregunta es ¿Qué hacemos con esta caja? Y es bastante, bastante, bastante fácil lo que vamos a hacer con esta caja Algo bastante divertido Gang, gang, gang Como os gusta muchísimo mi maldita colección de petardos Hoy estamos volviendo a reventar cosas con los petardos Ya sabéis que es que estoy un poco loco y un poco obsesionado con el tema de los petardos Claro, reventamos las cosas porque en cada vídeo vosotros cumplís los retos Por lo cual en este vídeo quiero más de 15.000 nuevos suscriptores Que suscribirse es gratis Más del 60% de la gente no está suscrita Y vamos a dejar este vídeo en 40.000 likes Ojo, tranquilamente 40.000 likes vosotros siempre cumplís Por lo cual es hora de que cumpláis también Ahora Por lo cual la verdad es que no tengo ni maldita idea de los petardos que vamos a utilizar ahora Pero es que me molan muchos estos Wow, esto es una tracata increíblemente grande Por lo cual esta es nuestra primera traca Lo siguiente que vamos a utilizar son estas cositas Tres rotor tricolor Vale, me gusta Incluso una bengalita Aquí supongo que vienen varias pero yo solamente quiero una Vale, vienen muchas Vale, yo quiero una Vamos a utilizar también esta cosa con una maldita diana Que no sé lo que es exactamente Y por último vamos a coger uno de los petardos más grandes de la colección Un petardo que no tiene nombre, que no tiene etiqueta Es un petardo casero Por lo cual todos estos petardos nos valen ¿Os podéis creer que en mi vida he encendido una maldita bengala? Yo solo, en plan, es que nunca ¡Olé! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! La pregunta más importante es ¿Qué pasa si ponemos esto justamente por aquí? O sea, ¿se va a quemar? ¿No se va a quemar? Sí, sí, mirar, 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 mirar ¡Es fuego puro! El siguiente paso está fuera Dios, qué maldito frío Mi madre cuando vea este que estoy resfriado me va a reventar la cabeza Eso sí, antes de tirar todos los petardos vamos a tener las medidas de seguridad 100% Y si vosotros vais a repetirlo, muy pero que muy importante Tener agua o una piscina al lado por si acaso hay fuego Y siempre hacerlo con supervisión de un adulto Yo como tengo 18 años, pues yo ya soy adulto Y ahora sí que sí, empecemos La caja se va a empezar a enfrentar contra este tipo de petardos Vienen dos en dos, o sea, viene estos dos Y después hay uno como solitario Pues nos viene bien, porque primero lo lanzamos en solitario Y después lo lanzamos estos dos Tres, dos, uno ¿Ya qué va a ser? ¡No, no, 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 pobre tierra! ¡No, no, 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 no! No se suponía que iba a funcionar así Tú para adentro, ¡no! Mirar, el disparo está echando humo, ¡qué guapo! Vale, creo que lo mejor va a ser No dejarlo aquí, sino que meterlo dentro de la caja directamente Así que vamos a poner esto así Y vamos a lanzarlo al medio Primero El segundo, venga ¡Venga, vamos! ¡Se reviente! ¡Qué guapo, qué guapo, Dios! ¡Dios, qué guapo! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Se quema, se quema, se quema la caja! ¡Dios, ala, ala, ala! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, qué guapo, tío! Eh, ¿real que esto? ¡Buah, qué calentito! Mirar eso, mirar eso, ¡qué locura! ¡Este es un liado, qué guapo! Mirar todo esto, tío ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué guapo ha sido este experimento! Y mi voz que está fatal Y aún nos quedan petardos Nuestro siguiente petardo va a enfrentarse a una botella de agua y a unas flores ¿Quién creéis que va a supervivir más? Yo personalmente creo que las flores se van a volver a quemar Da igual porque tenemos la piscina y mirad como ya hemos dejado el maldito jardín Pero bueno, como nos vamos nos da igual Para hacerlo justo vamos a dejarlo entre las plantas y la botella de agua ¡Lo tenemos! ¡Villas de seguridad, chavales! ¡Cuidado! ¡Wow, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Holy, holy, holy! ¡Qué guapo! ¡Mirad, mirad! Las flores están empezando a quemarse Ya os lo dije Mirad, las flores, ya esta hoja vamos a dejar que se queme un poquito Vamos a apagarlo porque es que yo quería apagar la caja pero Franera no me ha dejado Y hemos perdido la caja No nos gustaría perder las flores en la primera ronda Y mirad que a la botella no ha pasado absolutamente nada El petardo está aquí y la botella está totalmente normal ¡Malditas botellas! ¿Cómo aguantan? Vamos a empezar a liarla con la traca tucán Vamos, esto va a reventar lo que viene a ser la casa entera Tenemos aquí la mecha Vamos a ponerla aquí otra vez Vale, ahí está chicos, ¡correr! ¡Chicos, correr! ¡Chicos, correr! ¡Que explote, que explote, que explote, que explote! Ya está, ya se acabó Y no ha hecho absolutamente nada tampoco las rosas, tío No sé a vosotros pero este petardo no sé lo que va a hacer Porque es que no tiene nombre y no sé ni lo que es O sea, parece un petardo casero Vamos a ponerlo de hecho encima de las flores Aquí Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Que explote esto, por favor! ¡Que explote, explote! A este enfermos la liamos parda, ¿verdad? ¡Dios! 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 ¡Mirad el césped! ¡El césped vuelve a echar humo! Y ahora sí que sí, vamos a probar lo que viene a ser este maldito arma Creo que es una de las mejores compras que he hecho ¡48 balas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapadas! ¡Guap, guap, 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 guap! Mirad, creo que no necesitan ni malditas pilas Vale, vamos a cargar esto y os lo vamos a enseñar Y por fin tenemos la maldita minigun Mirad, es que es preciosamente increíble Y como siempre hacemos con todas las armas que tenemos Vamos a hacer la prueba de la botella Vamos a ver si realmente es tan potente como nosotros creemos Y si tiene tanta precisión como nosotros pensamos 3, 2, 1 ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué rápido! Si mirad que ni la cámara capta la velocidad de la bala, mirad ¡Wow! ¡Qué guapo! Y en una precisión de locos 3, 2, 1 ¡Dale, Franera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vamos, dale, Franera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué te parece, Franelilla? Esto es una locura, eh, bro ¿Sí? ¿Te gusta este arma? Esto... cuidadito, cuidadito, eh Ahora sí que sí hay que pasar a lo interesante del vídeo Y es ir a sorprender a mi maldita familia de Ucrania Porque los niños me echan muchísimo de menos Por lo cual va a ser una sorpresa súper agradable para ellos De hecho, antes de ir a visitar a mi familia por sorpresa He venido justamente al centro de Barcelona para ver esto Hay un montonazo de cosas y de pósters sobre Ucrania Un montonazo de banderas y un montonazo de insultos hacia Rusia Muñecos Hay un montonazo de fotos, incluso de puentes literal derrumbados Casas destruidas Incluso huelgas que básicamente hacen justamente aquí en Barcelona Es que fijaros en las situaciones tan graves que ha tenido que estar la gente Por esta maldita locura que ha hecho mi país Vale, acabo de llegar a mi casa de Alicante Por lo que yo escucho están en el sótano Donde antiguamente estaba mi seta Así que hay que ir poco a poco para sorprenderlos Mere tienes que estar libre Hay que ocupar tus you polishos No sé, por esto voy a volver Por ti, des, nue, no Tres, dos, uno Sorpresa Que pasaöl Que pas minutos Gente, como ocho vos дела? Bien Pao 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 Ta que Pao 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 Ahora no, mañana Mañana os voy a acompañar Al cole Bueno, es que están muy Pero que muy tímidos con la cámara Es que al final y al cabo es totalmente normal Ya es bastante tarde así que ellos ahora mismo van a dormir Muchísimas gracias por ver el vlog Yo he sido harta y nos vemos En la próxima Chau